Hola, bienvenidos a GCC Kids. Este mes aprenderemos acerca del compromiso, hacer un plan y ponerlo en práctica. Nuestro versículo para memorizar es 1 Timoteo 4.8 que dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente, sino también para la venidera. Hoy aprenderemos acerca de una historia bíblica en el libro de Mateo y le echaremos un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de cómo podemos practicar hablar con Dios. Pero antes de eso, ¿qué les parece si todos nos ponemos de pie para cantar juntos? ¡Gracias! 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 Jesús y sus doce amigos más cercanos caminaron por el camino empolveriento de Galilea a la ciudad de cesarea de Filipo. Pedro iba caminando con Santiago y Juan. Ir a Filipo nos queda fuera del camino. Tal vez ese sea el punto. Es pequeña y es muy tranquila. Jesús no puede dar dos pasos en Galilea sin que se acerquen mil personas. Pedro contempló a las altas colinas que tenía delante de él, una de las cuales tenía una caverna profunda que se dice que era el lugar de nacimiento de un dios griego. La ciudad de Filipo estaba llena de monumentos y templos a otros dioses falsos. Pedro miró a su alrededor. Jesús y sus otros amigos se habían detenido debajo de un árbol. Pedro, Santiago y Juan se salieron de la carretera para unirse a ellos. Mientras los discípulos tomaban un descanso, Jesús se volteó para hablar con ellos. Tal vez él sabía que en la ciudad de Filipo había mucha gente que creía en dioses falsos. Era importante que sus discípulos supieran y dijeran la verdad. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Los amigos de Jesús entendieron que cuando dijo hijo de hombre se refería a él mismo. Algunas personas dicen que eres tú, otros dicen que es Juan el Bautista. ¿Qué? Claro que no. Juan el Bautista es el primo de Jesús. Eso es lo que dicen. Algunas personas dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. La gente había estado comparando a Jesús con muchas figuras importantes de la historia judía. Hombres que llamaron a la nación arrepentimiento, hombres que hicieron milagros, hombres que predicaron la palabra de Dios. Pero Jesús fue mucho más que eso. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Mientras Jesús miraba directamente a sus discípulos. Ellos se inquietaron. Habían visto a Jesús alimentar a miles de personas con tan solo el almuerzo de un niño. Habían visto cómo sanó a innumerables personas enfermas. Habían visto a Jesús hecho fuera espíritus malignos de la gente. Ellos sabían que Jesús era especial. Pero una cosa es pensar algo y otra muy diferente decirlo. Pedro, como siempre, fue el que respondió rápidamente. Tú eres el Mesías. Eres el Hijo del Dios viviente. Jesús sonrió. Bendito sea Simón. Ningún humano te enseñó esto. Fue mi Padre Celestial que te lo mostró. Esto es lo que te digo. Tú eres Pedro. Jesús le estaba dando a Simón una nueva identidad. Pedro significa piedra. Algo fuerte y robusto. Jesús continuó hablando. En esta roca construiré mi iglesia. Las puertas del infierno no serán lo suficientemente fuertes para destruirlo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Los discípulos estaban asombrados. Oye, todo lo estamos pensando y no sé. Todo esto de atar y desatar suena como un gran responsabilidad. Jesús sabía que eran cosas que sus amigos tardarían un poco en comprender. Así que les dijo, no le digan a nadie aunque yo soy el Mesías. Ok, sí señor, entendido. Pedro tuvo el valor de decir lo que sabía que era verdad. Y cuando llegó el momento adecuado, lo compartiría con todos los que conocía. Pedro y los otros discípulos tenían muchas preguntas que la gente se había estado preguntando durante meses y años sobre quién era Jesús en realidad. Pero es importante que los discípulos no solo se preguntarán, sino que también lo hablarán al respeto. Entonces Jesús preguntó, ¿Quién dices que soy? A pesar de que todos tenían pensamientos sobre quién era Jesús, Pedro fue el único que tuvo el valor de decir lo que estaba pensando en voz alta. A veces puede dar miedo a hablar con otras personas sobre lo que crees acerca de Dios. ¿Qué pasa si tienes preguntas y si la gente te hace preguntas? ¿Y si hay algo que no sabes? Tengo buenas noticias para ti. Nadie con quien hayas hablado tiene todas las respuestas. Mucha gente incluso tiene las mismas preguntas que tú. Por eso es importante practicar hablar acerca de Dios. A veces es de mucha ayuda decir algo en voz alta para saber realmente lo que tú crees. Y alguna vez puedes aprender algo nuevo de otra persona. Así que no tengas miedo de iniciar una conversación. ¿Tienes unos minutos? Tengo algunas preguntas que hacerte. Y yo también. Me alegro de no ser el único. Así que cuando estás emocionado por algo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo en voz alta con alguien. Y cuando no estés seguro de algo, pregúntale a tu líder de grupo pequeño en la iglesia. Alguien que siga Jesús en busca de sabiduría. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a comprender lo que Dios ha hecho en el pasado. Y lo que está haciendo en nuestras vidas ahora mismo. Así que aquí está la única cosa para recordar hoy. Practica hablar de Dios. Si tienes preguntas, pregunta. Y si no sabes algo, dilo. Y si crees que sabes una respuesta, ten el valor de decir lo que estás pensando en voz alta. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Pues, de lo que siempre quiero hablar. De muchas cosas. Oh, ya entiendo. Porque eres un peluche. Sí, sí, entiéndelo. Porque me estoy quedando sin relleno. Bueno. Regresaré a mi rincón. Bye. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video